El Ayuntamiento de Alicante ha obtenido el primer premio de compra pública innovadora de la comunidad valenciana. Unos galardones otorgados por la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo que han distinguido a Ali, el asistente virtual desarrollado desde el consistorio alicantino y a la red de ciberquioscos con los que cuenta la ciudad de Alicante. El edil de Innovación, Informática y Agenda Digital, Antonio Peral, se ha mostrado satisfecho por este premio que supone todo un reconocimiento para estos servicios públicos que buscan facilitar las gestiones municipales a los ciudadanos. Muy satisfechos y agradecidos con este reconocimiento de los primeros premios de compra pública innovadora que han puesto en marcha desde la Generalitat con el apoyo de Fundeum y el patrocinio de Fundeum. Y bueno, sorprendidos por haber sido elegidos para recibir el primer premio y bueno, satisfechos porque el proceso de compra pública innovadora es absolutamente una herramienta indispensable para gestionar proyectos que van a dar un resultado sorprendente a los ciudadanos. Peral ha resaltado la importancia del asistente virtual Ali como servicio diferenciador con respecto a otros de su categoría, un elemento que sitúa a Alicante a la vanguardia nacional en innovación y en la aplicación positiva de la inteligencia artificial. De Ali, que fue un proceso de consulta preliminar de mercado y compra pública innovadora al final con el que conseguimos además una subvención europea al 100% de su coste y gracias a la cual hoy Alicante puede estar muy satisfecha de contar con el primer asistente municipal de inteligencia artificial para ayudar al ciudadano a hacer trámites y a consultar y a obtener toda la información de la página web. Este primer premio a la compra pública innovadora ha sido entregado al Ayuntamiento de Alicante por el presidente de la Fundación Empresa Universidad de Alicante, Antonio José Fernández en una gala celebrada en la Sala de Cristal del Distrito Digital a la que han asistido el director general de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Juan José Cortés Vélez así como otras autoridades del sector e importantes personalidades.